La vi, ese es mi regalo. Ella está aquí, ¿ya saben? Sí, yo la sé que es. No, yo ya sé que es. A la gente se tiene el pajar. Es que es el regalo de ella. Este es mi regalo de Navidad. No, regales para mamá. Gracias, amor. Vamos a ver qué es para la señorita de la casa. Sí. Ah, yo tengo tantos militos papel. Ah. Acá nos estremos. No, es que por si hay otro regalo. A eso rompa eso. Ya, ya. Es que es de romperos. Mira, se me dañe la pasita. Porque tiene la caja. Tiene la caja. La tira. Tadán. Mi regalo de Navidad. Esta es una muñeca. Una muñeca. La tira. Y la tira. Esta es una muñeca. Es como un pebe de Navidad. Miren, miren, miren. ¿Se quedaron para la mano? No, solo así es un pebe. La tira. Miren. Miren. Con esta y miren. Miren. Para que practiquen bien. Miren. y tú estás, el tira pedo vamos a ver pero no ve y ahí está un miento está duro y ahora y ahora hay que estar un pataleto y el pedo gracias gracias mi muñeca